James, James, James Hay dos problemas Problemas, problemas, problemas ¿Cuáles? 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 ¿Cómo sabéis que Big Floppa Iba a ser el villano y que iba a robar los multiversos Multiversos, multiversos De la única manera posible Posible, posible Pero yo nunca pensé Pensé, pensé Esto pasará, pasará, pasará Vas a traer a los mismos Universos de siempre, ¿verdad? ¿Y ti? Freddy Freddy, Freddy, Freddy Si te reyes has hechos Chongo, chongo, chongo Sino que esto yo lo resolveré solo Yo ocuparé un hechicero supremo Supremo, supremo, supremo Ocuparé del hechicero supremo Doctor Pug Pug, Pug, Pug Entonces Big Floppa Se malo, malo, malo Y ahora es un choque de nexos Nexos, nexos, nexos Nexos, nexos, nexos Bolvenan en No hayCho Ven recompensa Chongo, chongo, chongo Leccese de la ciudad No hay фак cards No hay No hay No hay No No hay